El Padre, Hijo y Espíritu Santo Del Evangelio según San Mateo Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella le dio a luz un hijo y le puso el nombre de Jesús. Esta noche celebramos la noche buena. Esta noche la estrella que nos ha guiado durante el adviento como a los magos desde Oriente se va a detener en el lugar menos pensado, a las afueras de la ciudad, en la montaña, porque no hubo lugar para dar a luz en una hospedería, en una cueva, en medio de los pastores y sus rebaños. Ahí nace el Dios con nosotros. Porque de verdad que Jesús es un Emmanuel, es un Dios con nosotros, es un Dios que se hace parte de todo lo nuestro. No pocas veces el arte sacro ha dibujado un pesebre que se aleja mucho de la realidad. Realmente es un lugar humilde y sencillo, un establo. Es un Dios con nosotros y especialmente que nace en una realidad de dolor, de exclusión, de pobreza. Que la venida del Mesías sea especialmente una bendición para los imaginados de siempre y que haya encontrado en tu hogar y ante todo en tu corazón un lugar donde poder volver a encarnarse. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora en sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Emanuel, el Dios con nosotros, les bendiga esta noche buena y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.